José Luis Olivo fue arrastrado la pasada semana y el juez de la Oficina de Atención Permanente de este Distrito Judicial de Santiago estará conociendo la medida de coerción este próximo martes, mientras que el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva en contra del hombre acusado de usurpar funciones. La presidenta del Colegio Dominicanos de Abogados en esta ciudad de Santiago condena el hecho por lo que está pidiendo prisión preventiva contra este hombre. Y nosotros como colegio estamos tomando decisiones y cartas en el asunto, estamos uniendo esfuerzos para evitar que cualquier persona venga a usurpar funciones sin haber estudiado en una universidad, sin tener maestría, hacerse pasar como abogado aquí en Santiago. Según el vocero de la Policía Nacional en Santiago, el capitán Fernando Pérez Valerio, José Luis Olivo, llegó al cuartel del sector Barrio Libertad en esta ciudad de Santiago en un vehículo que no portaba documentación y estaba reportado como robado. Este llegó haciéndose pasar por un fiscal. Mientras que Russell de Aracena, abogado de una de las víctimas, califican el manejo de José Luis Olivo Cordero como la del camaleón, que anda en distintas áreas para poder atrapar a su presa. Parte de un usurpador y de una persona que se hace, que es como el camaleón, anda en distintas áreas como la política, el área judicial y también la policial. Este individuo se atrevió a hacersele pasar al relacionador público por fiscal. Y lo detienen, distinguido Nelio, y resulta que el vehículo en el que andaba estaba reportado robado. Olivo Cordero es oriundo del municipio de Guayubín, provincia de Montecristi. Allí aparece con varias fichas policiales e incluso con una condena por estafa a distintas personas que creyeron en él. La usurpación del cargo de cónsul, que toda la denuncia que tiene, esa se pasa como cónsul, como empleado de la embajada, o como fiscal. Y hay un video, Nelio, que me llegó reciente, de una señora que tiene una fílmica de él, hace un mes, antes de este hecho, hace un mes, donde se le hizo pasar por juez y le hizo que la señora le diera 700 mil pesos por la compra de un vehículo y este nunca le recibió. El hombre acusado de usurpar funciones aspiraba a la alcaldía del municipio de Guayubín, en la provincia de Montecristi, por el Partido de la Liberación Dominicana. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez.